Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estoy en un nuevo capítulo de Phoenix Fit the Beast Dije que iba a enumerar los capítulos, pero sigo sin saberlo Y bueno, estoy aquí donde tiene lo cuelo su quarry esta O su puta Su putita Esta, su ender quarry Y estoy aquí porque ahí atrás, a ver si puedo ponerme esto, perfecto Aquí atrás hay un, supuestamente, un Black Forest Y en él hay un castillo negro Todo si me carga el mundo Por favor, aquí, aquí está, vale Ahí es donde cogí los perritos para el coliseo Y bueno, veis aquí está el Black Forest este Donde hay muchos animales Y aquí conseguí el Carmenite Gaslin El gas pequeñito y el Carmenite Golem El Golem de hierro Pero lo que también hay es un No, ese no A ver, dame el hover Vale, que necesito sacar un par de cosas Vale, lo que voy a hacer es pelearme contra Un, un, un boss El, el, el URGAS Vale, y para eso Eh, le tenemos que pegar Con armas a distancia Por eso me voy a coger el misil Y no llevo enderpearls Es verdad Me puse a ordenar todas las bolsitas Uy, no Mi flecha Mi flecha Y aquí no voy a tener tampoco Vale, bueno Pues como veis me he hecho un arco de Soundcraft Con 64 No, 63 flechas me he hecho Y he malgastado dos Así que voy a matar al Gaslin este Me voy a colocar esto por aquí Como no puedo usar el El Bueno, cuando lo diga Eh, la espada Porque a melee no No le hace daño Pues tengo que usar Estas cosas que tengo aquí Así que Vamos a ver si le podré matar Ey, 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 ey Que no me va Pero si tendría que tener Ah, vale Que 250 de altura es lo máximo Mmm ¿Por qué no aparece el puto? El puto Esta es la trampa de Gas Se activa Y atrapa Gas Eh, pues no sé chicos Pero aquí tendría que Mira, ahí está el Spawner Si te pones debajo Te tira sus lágrimas Te hacen polvo, ¿vale? Así que cuidado con ponerse abajo Que no esto le hace daño Pero es que no puedo subir más Y eso es una putada Pero bueno Prefiero no estar abajo Vale Voy a gastarme todas estas Que esto con un underpin se recarga Así que no hay problema Menudo ruido hace el cabrón este Quiero teta Mami, dame teta Ey, ey, ey Me ha dado bajón de FPS Ah, vale Ya, ya Venga Muere como un hombre Es fallar misil ¿En serio? Va a morir Una más No puedo subir más Qué guay Ah, le hemos matado Sí Voy a recoger la experiencia Porque suelta la experiencia No parece que hayas otra experiencia Bueno, pues Esto es el Yurgash Me fue más fácil matarlo La última vez Porque iba en forma de murciélago Y con murciélago Puedo subir Infinitas capas Pero claro Aquí es diferente Entonces Cuando matáis al Yurgash Si me deja la altura Aquí Ey Vale Me voy a poner ya Mi espada Y esto por aquí Vale Os aparecerá Donde está el spawner Un Un cofre En él Habrá estas cosas Que todavía no sé para qué son Y también Habrá Esto Y el trofeíto Ay Me ha dejado cinco flechas El arco de Soundcraft Es de Soundcraft Gasta flechas Como un hijo puta Yo creo que lanza dos flechas O no sé si en mi botón De ratón Cuántas me quedan Una Dos Ya no me quedan Uy No las puedo recoger Menuda mierda Flechas Bueno pues esto es lo que nos da Esto todavía es que no sé Para qué se usa Chincheramente No sé chicos Bueno Pues ya El único boss Que me queda por matar Ey que me disparas Que tengo por el minimapa Es el boss Este que está En este Aquí O sea En el Dark Forest este Pero Necesitas Porque no en todos Aparece el boss Lo único que necesitas Es en los pedestales Que tengo en el coliseo Bueno Que me falta por matar Me falta porque lo veáis Porque ayer también Me he matado a un minotaurio Y se me ha olvidado grabar Eh Eh Hay un pilar Donde tienes que poner un trofeo Por ejemplo El trofeo del Yurgash Vale 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 Si Vale Y lo tienes que poner Para que se te abra Y nada Hay unos fantasmas Y dan Una armadura Dicen que está cheta No lo sé Yo prefiero la mía Es la armadura Que lleva el concuelo Eso sí que lo sé Así que nada chicos Yo voy a volver para casa Para hacer lo siguiente Así que Ahora nos vemos Bueno Bueno Estoy por aquí Que os voy a enseñar una cosa Vamos a jugar Al golf En Fit the Beast Y tengo preparado aquí Unas cosillas Para hacerlo Por ejemplo Una bandera El reto es Meter La bola Aquí Perdóname Señora bandera Pero Quiero Que se meta No Joder ¿Por qué me hacen de día Tío? Madre mía Estap Joder 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 Uf Que lagazo Nene Pero por qué me va así Ahora de repente Tío Así Vale Podré Podré llegar Selecciono Selecciono Y tienes que caer Aquí Uf Menuda curva Hace ¿No? Esto Nene Eh Nene Vale Ahora Hay que ponerle Un baúl aquí Vale Y ponerle Cosillas Como por ejemplo Mmm 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 Uf Wtf Ah Joder Tío No me deja usar Ahora el ratón Venga Un poquito Por aquí Vamos a A Dar por ahí Vale Y ahora Es la palanca Entonces Pum Pum Si escucha Lo escucháis ¿Caen o no caen? Uy Se ha pasado Eh Te estás pasando Socio Mmm Hemos tirado mal Esta A ver Vamos a seleccionarlo Entonces Yo creo que A ver aquí Que coño Ahí no Yo no te quiero Ahí abajo Ok Una curvatura Que hace aquí Mi amigo Que quiero que sea Aquí 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 Ok 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 Nada Que por sus cojones Apuesto que esté ahí Y Es verdad Quiero probar una cosa A ver si me deja ahora A ver La boza buena Era la boza buena Era la boza buena No No era la boza buena Eh Esta es Vale Funcionará con la flecha Ups Ponte ahí O sea Las tirará Como ítem O como O como flechas Como flechas Me dio la basura Tete Me dio la basura No funcionas Tío Me han decepcionado Tío Que decepcion Que decepcion Que decepcion Por Dios Que decepcion Yo pensaba Que iba a ser un cañón molón No esta basura A ver Que más tengo por aquí Tengo una liana Una liana Una liana Madre mía Una liana ¿Por qué no se levanta, tío? Estos de open block Me están estafando Cosa mala Valdrá mi arco Para El arco de Soundcraft Para disparar flechas normal ¿Eh? Ah, sí Ha Ha Nah Pero esta es muy fácil Ha sido muy fácil A ver desde aquí Desde arriba Ah, sí Un hover Bueno Me gustaría Ver la diana Así No Se me ha ido Esa también No he dado ni una No Y así En el aire Ha dado, ha dado No No, ninguna 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 Ahí, ahí Ninguna Yo creo Oh, sí Ha dado No No me jodas Mira, mira Se me han quedado Todas Tío Ninguna Pero vamos a ver Esto da en el centro ¿Qué va a dar en el centro Esto? Mira Me han timado ¿Qué hijoputas? A ver ¿Pero eso es el centro o no es el centro? Es que como La puta liana Está hacia ahí Aquí yo creo que le he dado No me gustas Open blocks Me estás decepcionando Mucho, mucho Y a ver Que tengo Hmm Espera Que igual a ti Te voy a dar Un uso Es que tengo que gastar Un cargador Aquí Vale Quiero tirar ¿Qué quiero tirar? No quiero tirar Dejate por aquí Y voy a poner Esto A ver Eh Venga Anvil ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hostias! ¿Pero qué cojones? ¿Y solo uno? ¿En serio? Bueno Pues tengo por aquí Fuego A ver ¿Pero qué? Ay Me han estafado Me han estafado No hay más Necesito mobs Porque me han estafado Qué manera de estafarme Con Con Lo que Me he crafteado ¡Ya! Pero se han sido Tres tiros ¡Madre mía! Lava Bueno, bueno, mira A menos se ha quemado Un árbol Ah Qué diversión Uh ¡Ja! Este me gusta ¿En serio? ¿Un bloque Que se quita? Are you fucking Getting me Ah Madre mía Pero qué puta basura De De Me han estafado Completamente Con todo Con todo Me han estafado Sí No hay Entre Lo único que me quedan Son normales Pero el cañón Basura La El target este Basura ¿Qué me queda? ¿Eh? ¿Qué me queda? Mi trampa para osos A ver si funciona O también me habrán timado Los cabrones Así que a ver si se hace No duermas Ahora Please Que tengo que Probar Una cosa Con Mobs A ver Porque es que aquí Tengo un spawner Pero Está desactivado En teoría Tendría que tener Por aquí un spawner Ahí Ok 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 Eh Eh A ver si funciona esto Tengo que preparar La trampa Ahí Voy a ver Si tapando esto No Ay Que decepción Que decepción Ítems Que parecían Valer la pena Y no valen Ni un duro Ah Eh 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 Aquí 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 Ja 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 Lo hemos pillado Lo hemos pillado Al menos Sirve para algo La trampa De osos Mírale Mírale Cabrón Tuf Muérete Ya Pesado Ay Policía Esto es un interrogatorio Eh Agresión Agresión Hmm ¿Quieres que ponga una diana en tu cabeza? No Porque no puedo Porque es una mierda Que si no te la ponía Así que ahora vas a sufrir Mi cólera Ja En el ojo Uh Bam In the face You Tus últimas palabras Puto Esas Joder No sé Pide una pizza O una putita Que no me pegues Coño Estoy intentando portarme bien Toma la comida ¿Cómo que esos son familiares tuyos? Tengo cara de que me importe Mmm Tengo media cara de hierro de que me importe Que iros fuera Coño Doraemon Aunque lleve este gorro No significa que sea gilipollas ¿Vale? Así que Atienda mis preguntas ¿Estuviste tú anoche En la noche de autos? Anoche en la noche de autos ¿Cómo que no? Hay un vídeo que lo prueba No me mintas Vale Que dejes de traer a tus amigos Esos hechos no se verifican Con lo que nos han contado Nuestros confidentes Tragoma Un poquito más de comer ¡COME! ¿Qué te crees? ¿Que me he quedado sin balas? La policía nunca Corre ¡Huye! ¡Huye! Ey tío Molas 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 mucho ¿Quieres ser mi amigo? No No Yo te protegeré Vale Ya no te puedo proteger Sí Sí te puedo proteger Ja Ey ¿Por dónde íbamos? Así Molas 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 Eres mío Molas Me voy a rayar Me voy a rayar Molas 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 Somos uno Tú Y yo Y eso Nadie Lo podrá Cambiar A ver Que la canto Ahora Somos uno Tú Y yo No No Duerme Le bello A ver Ay Creeper Explótame Si ya Más no me puede pasar Gracias Pues Ha sido un poco lamentable Que Esto de De las cosas de Open Blocks Sean una puta basura Sinceramente Y bueno Las balas de esto Son otra puta basura Todo es una puta basura Todo Esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Esto es otra Real mierda Esto Esto que hago Soy el rey de la luna Soy el rey de esta villa Y me pongamos ley Y me pongamos ley Así Aquí Me pongamos ley Ah Pero el ojo no me gusta Prefiero cambiar A verde Ah Si no se cambia así Bueno pues Amarillo Soy el rey de España Ya está Ya está Para lo único que vale Porque intentan hacer Golf Que no han salido Tira el arco Que no han salido Probar Eh Probar munición What the fuck What the fuck is this Ah Un gorro Ey Que gorro llevas Ey Damelo Thank you Hot dog Hot dog Hot dog Ah Ve Gris Cabrones Y Perdón Ah si Probar Eh Armo Amo Amo Ah Como se llama Tío Eh Munición Eh Basura El delambil Un simple Junque Me estás tomando el pelo Que tarda encima en caer Pero Que cojones Eh Un Uno de De fuego Con tres Que bueno si Ha quemado un árbol Lava Medio segundo de lava Pero para que cojones Quiero medio segundo de lava Que tengo que hacer Ay Te disparo lava Solo te puedo disparar Cuatro de lava Eh Medio segundo Y luego te toca recargar otra vez Ah Y bueno Es que Lo único que vale la pena Es la trampa para osos Ah Me la he dejado Desierto te conquisto Ya está Para lo único que vale Encima Estaría mejor si me dejaran Poner mi nombre Así que De todo lo que he hecho Lo único que vale la pena Esto Sinceramente Chincheramente No vale la pena Nada más Nada más Nada más Nada más Sí Eh Hmm Maldita basura De open blocks Ah bueno si Y esto también vale la pena Nada más Nada más lejos De la realidad Todo lo demás Es una mierda Es una mierda A ver Por aquí Ay Mierda Absoluta mierda 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 Bueno chicos Yo os voy a dejar por aquí Porque me siento muy mal De que me hayan estafado En la cara Esto es peor que Que los chinos Que entras en una tienda de chinos Y te Empiezan Niña Y te siguen ahí Te siguen 4 o 5 chinos Que no soy un ladrón Coño Chino Chino cabrón Chino cabrón Que yo no robo Que yo no robo Ay Mis piernas Lo que hace En el aburrimiento Oh Get twisted bitch Ey Como se ve esto De bien no A ver Wow Ah Si se ve normal Si esto es como Si estuvieras en la capa 5 Ay Que día nefasto He gastado Mi tiempo Esto es peor Que perder el dinero Que comprar un destornillador De los chinos Le das una vuelta Y se te parte la mano Peor Dios Lo único Yo creo que vale La pena Son Estas gafas Que las tengo Pero que no se pueden Crastear Bueno Esta yo creo que si Badass Ey man Hay unos Puckin badass Oh Jesus Oh Nigga Oh Nigga Uy ¿Esto que es? 3 de cobstone 5 de madera Y una Me la voy a hacer Una casita Dame Cobstone Dame Madera Madera Que tendría que estar En bloques 5 Y una Esmeralda Que tendría que estar Por aquí Aquí A ver que es esto A ver que mierda Nos depara Porque estoy intentando Conseguir un trofeo De aldeano El cual No he conseguido aún Y me está poniendo No se hacen con palos Si ya me las he hecho Con palos A ver que es esto Ay que bonito Suso Ay que bonito No tiene uso ¿No? Bueno Pues yo creo que le voy a encontrar Un lugar Espacial Vale Así que por aquí Como ahí quiero meter Aldeanos A ver Por aquí Aquí Ahí en medio Ay Los aldeanos Van a tener su casita Y ya está Para eso sirve Para nada más Porque al final Al fin y al cabo Lo que me he dado cuenta Es que Las cosas del open blocks No valen para una puta mierda Porque esto No se como se hace O sea esto No se puede hacer Parece ser No tienen crafteo Pad ¿Esto qué es? Pad Ah vale Lo que se pone en el suelo Si, 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 si Si, si, si GoldenEye Uh Uh ¿Para qué es esto? GoldenEye ¿Cómo es? Brugs Dusty Clay Otra puta mierda Seguro EntiMap ¿Qué desquiciante? ¿Qué desquiciante? ¿Qué desquiciante? ¿Qué desquiciante? ¿Qué desquiciante? ¿Qué desquiciante? Que me Espera que me estiro Vale Eh ¿Qué es esto? XP Packet Packet Bueno chicos Pues lo voy a dejar por aquí Espero que hayáis aprendido mucho De capítulo de hoy En que OpenBlocks Igual a mierda OpenBlocks Igual a Miii Mierda Caca Basura Popó Mmm ¿Qué más? Eh Shiat Verde shit Shiat Eh Cacota Mmm Mmm Morcilla Lo habéis visto No tengo mis gafas rúnicas No tengo mis gafas rúnicas No me jodas Me he perdido Las gafas rúnicas ¿Qué más? Me han estafado Y ahora acabo de perder Las gafas rúnicas Pero por Dios Si existes Deja de tocarme los cojones ¿Eh? Que depresión Que depresión Que hijo de la gran puta Que hijo de la gran puta Eres Te ceba siempre Con los más débiles Ah Cébate con la puta Tu madre Que se la follo Una paloma Desgraciado Ah Bueno chicos Pues eso Que no confíes En ni Dios En el hijo puta Así que me despido Por aquí Que capítulo tan nefasto No me merezco Vuestro like Darmelo si queréis Pero no me lo merezco Y mi pico No me jodas No puede ser Esto ya si que no puede ser ¿Dónde está mi pico? Quita 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 Y mi pico No Que no ¿Qué cojones? ¿Dónde está mi pico? No por Dios No ¿Y mi pico? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No me jodas Tío Ah Uf Uf Creo que la había perdido Uf Casi me da una batata Pues eso Que habéis aprendido Que Es una Cacota Siad A ver Cacota Siad Popó Basura Caca Mierda Igual a Open Blocks Tadá Así que Hasta el próximo episodio Adiós Doraemon Mi gafa Es única A 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 ¡Gracias!